que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima presentamos ahora el rincón azul ahí está venezuela el que vino a buscar la corona y trajo a este joven experimentado de 26 años que suma 25 combates profesionales y un récord de 21 ganadas y 15 por knockout 51 kilos 150 gramos y ese fue el número exacto que registró en el pesaje venezuela quiere el cinturón pluma amv y nos presenta aquí hoy el número 8 del ranking mundial el hombre de caracas con presente en petare leonardo chispita rojo olímpico rojo potencia rojo promesa zurdo veloz invicto y con la celeste y blanca en el corazón con apenas 21 años ya cuenta con un récord de siete peleas todas victorias con seis brutales no cálculos cuando pisó la báscula registró 56 kilos 900 gramos aquí está el que todos queríamos ver el guerrero de la selección argentina el pibe de arroyo seco ladies and gentlemen mirco primer round árbitro internacional para este título internacional de la amv categoría pluma claro y limpio suerte orthoounded de la arroyo seco japerizaje vamos a ver el número 2 rauro japan rauro rauro japan rauro japan 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 A boxear cuello Padilla Argentina-Venezuela Bueno Se los contamos junto a Sergio Charito y Juan Díaz Como invitado y campeón del mundo Buena pa' estar Pantanón negro para el argentino Buen boleado Como un felino se planta Padilla el venezolano Que tiene 26 años Nació en Caracas, Venezuela Profesional desde 2014 Lindo ascendente de mano derecha metió el renque no más Vamos a ver si Cuello Tiene el apuro de la localía De mostrar Carga con la mochila El peso del primer día de No Cabo Las Drogas Muy bueno Lo más grande de la cartelera Cruza derecha cuello Zurda bajo de cuello Ya le pregunto a Díaz Las primeras consideraciones de este primer minuto de vuelta Donde Cuello mete una derecha cruzada Y una izquierda abierta Padilla entra muy bien Muy calmado Qué buena mano Cuello parece que está agarrando su ritmo Pero se está calentando Con el jefe Miro que se está calentando el cuello Díaz marcó la plomo de Padilla el venezolano Tiene experiencia Combatió en Rusia y Reino Unido Y en ambas cayó por puntos el caraqueño Tiene 26 años Tiene 21 Cuello Domina el combate Linda derecha cruzada de cuello Otra derecha arriba de cuello Se va el humo Cuello se va Claro Es el marco de la vuelta 1 Somos 8 de primera Metió el gancho abajo Padilla Stop, stop Stop El cuello está empezando muy bien Tirando al hígado Tirando golpes Muy bien Se paraba el árbitro Corre el primer round de la vuelta En el minuto Buena guardia Pero Padilla enseña su experiencia Muy relajado Tirando el jet Manteniendo su distancia con cuello Le dicen Chispita Hay que tomar partido Del buen número de knockouts Que tiene Padilla De las 21 victorias 15 la logró antes del límite Cuello también ganó Casi todas por knockout De las 7 victorias 6 Antes del límite Exactamente Camina hacia la izquierda Padilla El amado para Chispita Buena izquierda arriba De cuello al cuerpo Eso Que tiene un jet Potente Se cruza Padilla Peligrosamente Con cuello Muy bien Segundo round El BJ del boxeo mundial 70 camiones Que lío tendría hoy en la Argentina Juan Díaz Un buen tronco Les agradezco invitarme Y tener la oportunidad De estar aquí con ustedes A boxear Buen bolleado Si no me entregaban la licencia Cuello Padilla De abajo De cuello Lo lastimó Lo lastimó Sí, sí, sí Lo lastimó Con el ojo Juan Díaz No está bien Padilla Sintió la izquierda Abajo Por eso busca aire Abre la boca Sur de arriba De cuello Lo tiene a punto Parado El rincón Del argentino Que le pide definición Muy bueno Vamos a ver si aparece La capacidad De aguante El oficio Del venezolano La experiencia La está padeciendo Padilla Parejo Es un Sostenido Fuerte El de Cuello No Juan Me gusta Como mantiene Su distancia Y calcula Si golpes Cuello Muy bien Está enseñando En siete peleas Que tiene Mucha experiencia Se viene al humo Cuello Somos boxeos de primera Excelente En esta producción De torneos Con el pibe Perry Con Bernabé Forte Con Borto Con Mauro Con la dirección De Curbelo Y con este cuello Que va a buscar En el marco De la vuelta Número dos Le cuesta la pelea Padilla No puede hacer pesar Su rigor boxístico Muy bien Le ha cedido El centro del ring Al argentino Que lo sabe Aprovechar al máximo Chispita Trata de recobrar Esa luz Que le pueda dar Un poco de aire Ante cuello En esta doble jornada De jueves De boxeo de primera Tendrá Con el boxeo internacional Luego de esta cartelera Estaremos en Canadá Con la presentación De Marcelo Cóceres Y de Eiffel Arce Dos argentinos Emos que hay Excelente La mano arriba La sintió Muñeco a la lona Metió a la derecha Blicada Después se acompañó Con la izquierda Quedó como pasado De copas El venezolano Y Se acabó acá 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 Bien por Robert Lang Que dijo basta Victoria de cuello Este va al cuello Este va a los bifes Este te liquida La metió Mirko Cuello Knockout Dos Lo dejó a chispita Sin luz Ganó el argentino No lo dejó calentar Al boxeador Vinotinto Lo liquidó Mirko Cuello Muy buena victoria Ante la atenta mirada De la dirigencia De la MB Ganó el Santa Fe Sin el pupilo De Mariano Carrera Repartiendo bien El castigo Con golpes lineales Trabajando sobre La zona hepática Del boxeador Venezolano Knockout técnico En la segunda vuelta Rápido Consistente ¿No Juan Díaz? Rápido Me gusta Me gusta lo que hizo Cuello Comenzando con el jab Y luego tirando Ganchos al hígado Que No pudo aguantar Padilla No lo pudo aguantar Demostró mucho cuello Ahora Un boxeador Del estilo De cuello Agresivo Que Tiene Proligidad Para meter La descarga De golpes ¿Tiene que pelear De esta manera Siempre Agresivo Permanentemente? Bueno Está creciendo Ahorita Ahorita Es lo que hace Muy bien Pelea muy bien Fuerte Pero va a aprender Así como va creciendo Va a aprender Y va a realizar Llegar a ser Campeón del mundo Hoy nos ha acompañado Martín Juan Díaz Campeón mundial Ligero del MV Que ha enfrentado A boxeadores De gran nivel Popó Freita Julio Díaz Michael Katsidis Nat Campbell Juan Manuel Márquez Ha enfrentado Al notable Juan Manuel Márquez A pesar de la derrota Me imagino Que para ti Debe haber sido Un orgullo Un orgullo Un gran honor Compartir el cuadrilátero Con Juan Manuel Márquez Él hizo historia En su carrera Y estoy alegre De ser parte De esa historia Que le di una guerra Por lo menos Ocho rounds En la primera pelea El afamado Baby Bull El récord profesional Marca 42 victorias Digo bien De Juan Díaz Correcto Solo cuatro derrotas Una sola Por knockout Y ningún empate Estos números Hablan de la carrera De este señor Que nos acompaña En este viaje corto En la analogía Con el transporte Porque duró dos rounds Nada más Juan Dos rounds Y cuatro veces Campeón del mundo Fui Cuatro veces Campeón del mundo No olviden eso Damas y caballeros El árbitro del combate Señor John Robert Lane Que tuvo la contienda A los dos minutos 48 segundos Del segundo asalto Ganado Por knockout técnico De Arroyo Seco Y ahora Nuevo campeón internacional Pluma De la asociación mundial De boxeo El invicto Mirco Cuello Anoten una más Y ante un rival De jerarquía Número 8 En el ranking Pluma De la AMB A él le ganó Mirco Cuello Victoria resonante En el locau A las drogas De la asociación mundial De la asociación mundial Y ahora De la asociación mundial Gracias.